Gracias. Muy buenos días y gracias por su asistencia, compañera de regidoras. De igual manera, agradezco al personal de apoyo y a los que nos ven y escuchan las diferentes redes sociales. En el municipio de Tonalá, Jalisco, en las instalaciones de la Presidencia Municipal, siendo las 11 horas con 10 minutos del día 14 de mayo del 2024, en la sala de prensa de este honorable ayuntamiento, estando presentes las ciudadanas regidoras integrantes de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte, se lleva a cabo sesión ordinaria de la Comisión Edilicia antes mencionada para dar inicio con la misma en apego al primer punto del orden del día. Instruyo al secretario técnico para que proceda a tomar lista de asistencia. Como lo ordena el doctor. Buenos días. Regidora Karina Isenia Trabajos Hernández. Presente. Regidora Rocío Costa Cervantes. Presente. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidora Anahí Robalcaba Mercado. Esa es la presentación. Regidora Presidente, le informo que se encuentra la mayoría de la totalidad de la Comisión. En consecuencia, se declara por un legal informante que abierta la presente reunión de trabajo de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte, pasando al segundo punto del orden del día. Instruyo al secretario técnico para que de lectura. Como lo indica el regidora Presidente, el segundo punto del orden del día. Es la lectura y aprobación del orden del día, que a continuación menciona. Lista de asistencia y declaración del cuervo legal. Dos. Lectura y aprobación del orden del día. Tres. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del pasado 16 de abril del 2024. Y en su caso, la omisión de la lectura de la mínima. Cuatro. Representación del programa del trabajo del nuevo titular del indajo. Quinto. Informe de correspondencia y turno recibido. Sexto. Asuntos varios. Séptimo. Fecha y hora de la próxima sesión de condición y clausura de la ley. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes, compañeras regidoras, si es de aprobarse. Informo que fue aprobado por mayoría. Continúo, secretario. No, no, no. El siguiente punto de orden del día es la lectura y en su caso, la omisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del pasado 16 de abril del 2024. Pregunto si es de aprobarse y se aprueba el acta de la sesión de la Comisión de Atención a la Cuentú y Deporte del pasado 16 de abril del 2024, así como aprobarse la omisión de la lectura en un mismo acto, misma que les fue enviada por correo electrónico por anticipación, por lo que en votación económica pregunta a las presentes si es de aprobarse y de ser así sirva sin manifestarlo levantando su mano. Informo que ha sido aprobado por una unidad de las presiones. Continúo, secretario. Comentica, el punto número 4 de orden del día es la presentación del programa de trabajo del no titular. ¿Te ayudan? Ok. Bueno, compañeras regidoras, pues aquí está Martín, lo esperábamos la sesión pasada. Ahora nos, ahora sí nos acompaña y te pediría Martín si nos pudieras platicar qué esperamos en estos últimos meses de la registración del Instituto de Administrativas para las Cualquieres. Pues ahorita, bueno, antes que nada, pues este, muchas gracias por la invitación, este, por la oportunidad de estar aquí con ustedes, este, ya en su caso con el tema del DAPO, pues ahorita la intención es, pues ahora sí como es un poder reiniciar como un proyecto nuevo que es el tema de jóvenes emprendedores. Entonces, buscamos, este, hacer como un congreso para bajar un, este, por una base de datos de jóvenes del municipio de Tonala que traigan como ideas innovadoras para emprender. Ya de ahí en su momento queremos buscar como hacer como una escuela virtual, como una plataforma donde les vamos a hacer llegar como por su matrícula, desde como estudiante coge el emprendedor, hacerles llegar ahí cursos virtuales, a lo que van a ser cursos también presenciales, pero les vamos a dar su reconocimiento y lo vamos a tener que calificar mediante la plataforma. Lo que se busca es hacer varias veces de trabajo de diferentes tipos de emprendimiento, ya sea como industrial, como agrónomo, este, por este, gastronómico, este, reciclaje, que es el tema del reciclaje y, base a eso, buscar el apoyo con las dependencias federales y estatales para que nos apoyen a, 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 como, a impulsar con sus recursos a las microempresas de las, de los jóvenes que ya llevamos a cabo con su, con calificados con el programa que llevamos de plataforma al sistema de, 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 como, jóvenes estudiantes emprendedores. Esa es la intención ahorita, espero que se nos dé el tiempo porque ya tenemos un tiempo muy corto, sino mínimo, ya iniciar con eso, dejarlo iniciado para, para la nueva persona que se le dé la oportunidad, pero ya tengo la noción de lo que podemos hacer con el municipio y las oportunidades que faltan aquí para esos jóvenes, pues, cuando en su caso yo ya tengo una salsa, te emprendo una marca de chile y, pues, si carezco de muchas oportunidades. Entonces es buscarlas, pues, para, para los jóvenes que, que les falta, les falta ese impulso por el gobierno federal y estatal, que nadie, tenemos el conocimiento de que se nos puede encontrar esos apoyos de microempresas a jóvenes. A ver, esa es la intención. ¿Alguna pregunta? Primero, realmente tienes, nada, o sea, son un poquito, dos meses y tienes, pues, tienes que darle prisa, tienes que meterle ahí mucho trámite, este, porque ya estamos en el 23, tengo un congreso, a las 5 de la tarde, de 3 a 6, que diga, el 23 de este, igual están invitados, ahí ya se va a llevar. ¿En el Indajo? No. Ah, ok. No, va a ser fuera del Indajo, va a participar, la DG, pues, ya se han convocado varias personas, ok. Varios universidades y prepas, que todos tienen su taller de emprendimiento, entonces, ellos están avanzados, entonces, nos vamos a la vez de esa base, y de ahí ya vamos a empezar a hacer el sistema, que es el que se va a hacer más atrasado, es más tardado el tema de la plataforma, sí, la plataforma virtual, porque es costosa, voy a agarrar a jóvenes que están haciendo sus prácticas, para que aprendan, y de ahí darle, si el, como dices, el tiempo es muy corto, pues, ahora sí que establecerse, nos dé la oportunidad, esa es la intención, sí. Hola, pregúntate, ¿tú ya estabas ahí dentro del Indajo? No, yo hablo de servicios generales. ¿Estabas en servicios generales? Sí, es que yo no sé si ya estabas a lo mejor familiarizado con el área. No, bueno, en ceros, hay veces que es mejor iniciar en ceros que, porque rescatar un cartucho ya quemado, ¿no? Creo que es más difícil rescatar algo que ya se quemó, entonces, ahora sí que venimos en ceros, y ojalá los tiempos nos dé, pues, y más que nada la facilidad de la gente, pues, que nos dé esa oportunidad de crecer, y de, pues, ahora sí que innovar. ¿Y el presupuesto cuánto, cuánto recibiste, si checaste más o menos? Bueno, más o menos, pero sí, ahorita, yo creo que el presupuesto sí es necesario, ¿no? Como en todos lados, pues, sí es muy necesario el presupuesto, pero sí quiero buscar el tema de los convenios, acuerdos que hay con las universidades y empresas para poder retroalimentar ese proyecto. Si el presupuesto creo que no nos va a alcanzar para nada, ahora sí que creo que estamos menos, menos a deudo, pero sí, yo creo que con los convenios que se pueda generar con el instituto, los acuerdos con las empresas, universidades, yo creo que sí se alcanza a hacer algo. ¿Y cómo están en Facebook ustedes? Indajo al Instituto de Alternativas para los Jóvenes. De hecho, ahorita, pues, también en ese tema estamos en ver si vamos a reiniciar páginas, todo eso, porque también... No les dejaron con los datos. Lo que pasa es que no, está como insisto en el tema de... Es ese, es ese. Pero no traemos ahorita acceso a esas páginas, de hecho, estábamos viendo ahorita, estaba viendo con lo que ya estaba y no hay nadie, no hemos dado acceso a nadie. Que deberían, porque es parte de lo que tienen que entregar, cuentas oficiales y todo. Eh, pero... ¿Qué te voy a contar también? Finalmente, ¿cómo se resolvió el tema del oficial de seguridad privada? Ya no fue. ¿Lo movieron? Este, que él solo renunció, yo le comenté al equipo y ya vi que este es más verdad. Le comenté a la persona, la persona, la jefa del área me comentaba que ellos, por la vela electoral, tienen indicaciones de que trabajara puerta cerrada, pero pues traían varios trabajos atrasados y tienen que estar trabajando y era por eso que daba como que esa pota no dejara entrar a nadie. Pero es que era complicado, digo, ahorita con lo que comentas de la respuesta que dan, tienen que trabajar puerta cerrada. Pues sí, pero estás disponiendo de un espacio que no es tuyo. Sí, de hecho, eso ya lo comenté todo y la persona ya no está. De hecho, ya no tienen seguridad privada de ellos ahorita. Ya lo estamos manejando aquí en directo con una persona institucional y yo lo en el escritorio y así están los tres de todos. Sí, porque prácticamente ellos eran los que manejaban el edificio. De hecho, también se les quedamos en un acuerdo de que ellos van a dar información, aunque sea para dar información de ellos mismos, también tienen que dar la atención. Ya la están dando, ya la persona esta ya no se presentó a trabajar. Creo que renunció porque se sintió un poco incómodo. Pero te imaginas, o sea, ok, comprendemos que se sintió incómodo, pero la gente que trató mal y que nosotros vimos que nos trató mal y eran adultos mayores. Sí, porque de hecho, ya ven que fue la toma de protesta, ahí fueron algunos compañeros y a uno de mis familiares le tocó atenderlo y dice, es que lo trataron bien mal, no alcanzó y entrara a la toma de protesta del pobre, por ahí como que tratar de mediar ese maltrato ante la gente, pues a él ni le correspondía, pero sí también él lo sintió así, pues y dice, tuve que dar yo la atención. Pero sí ya no se presentó a la persona que no le convenía ese trabajo. No, bueno. Claro, menos mal. Es que pasó, ¿verdad? Pero bueno, no sé si usted le agregará algún comentario. Bueno, ya, ah, bueno. Pues yo nada más, este, pues yo de Martín me vi en el área de los jóvenes creo que cuando tengamos los óperas buscamos precisamente que tanto mujeres, jóvenes, tengan un espacio donde llegar, tengan un espacio donde puedan resolver sus dudas, este, que realmente funcione como es, ¿no? Porque nos damos cuenta que en ocasiones pareciera que tienes un servicio, nos pasa en diferentes áreas y por ejemplo que llega y no lo hay. Entonces, pues nada más pedir eso, sabemos que el recurso a lo mejor no es mucho, pero con lo que a lo mejor tienes, que sí se le puede dar la atención a los jóvenes. Un joven llevó a buscarnos a un joven karateka que fue a pelear a los calientes el viernes pasado, lo apoyamos con sus fiáticos, quedó en tercer lugar y ya de ahí consiguió un lugar para ir a competir el próximo mes a Salis Potosí para buscar la eliminatoria para irse a representar a México y pues a Tonalá, a los panamericanos en Brasil. Y ya lo impulsamos con el instituto, ya lo apoyamos, no fue mucho en el curso pues la idea de irnos un apoyo de 1400 para el video. Y pues ya se fue a pelear por el tema de que en otras áreas no había conseguido el apoyo. Ahorita ya platiqué con la academia de básquetbol, han salido varios futbolistas profesionales y con ellos se han adorado, les vamos a apostar las instalaciones para que ya como que ahí para que vayan a entrenar muchachos. La cancha, pues los aros no son los adecuados, los vamos a cambiar, les vamos a habilitar a la próxima semana ya inicia, la academia de básquetbol de este grupo también. Sí, sí, está. ¿Qué sería la parte que está allá? Pero ya tengo trípticos con propuestas de todo lo que va a ser para el tema de jóvenes que vamos a buscar claros en su momento con el Estado, que nos apoye, con las secretarías de Educación, el CODE, con todo eso, pues alguien que nos puede apoyar, mandarnos brigadas para tenerlas en el instituto. Pues igual si no te podemos apoyar, a lo mejor con alguna observación, de alguna inserto aquí de parte de la comisión, por ejemplo con el tema que dices que no te dejaron las contraseñas de la página y cosas que le debieron haber entregado para que se le pueda dar un seguimiento, porque si no luego se abren más páginas y al final de cuentas ninguna. ¿De una? Sí, inclusive hasta alguna observación por parte del órgano interno de control porque son las redes oficiales. No sabemos qué uso les vayan a buscar. ¿Qué les vayan a buscar? Entonces, y justo lo que dice la regidora, y era algo que les pedimos, pues yo creo que les estuvimos poniendo a disposición tanto a como de comunidad, pues que siempre nos tomaron en cuenta en esta parte de lo que les podemos sumar desde acá, si algo se necesita que subamos ahí al pleno como comisión. La verdad es que por lo regular siempre nos invitaron a actividades, pues ahí estábamos puestas todas participando. Y es eso, ¿no? O sea que como comisión se nos haga parte de los trabajos en abas de sumar. Entonces ya para la próxima, ya lo tengo impreso de las propuestas que hay y de las que yo busco, pues ya ahora sí su apoyo de ustedes para buscar, ahora sí, como dicen, por el pleno el apoyo del Estado. Ya lo bajaremos ahora sí con la fuerza de ustedes. Y tratar de hacer esas brigadas en todo el municipio. El tema es hacerlas, juntar ese apoyo, hacer una brigada grande y andar por delegación a las zonas no vulnerables ahorita por el momento. Como llevar el tema de dotación, prensa, secundaria, con la Secretaría de Educación, con el POSCO del tema de los deportistas, buscar el tema de, ¿cómo se llama? Pues el tema para los jóvenes emprendedores, que ahorita creo que es el más importante, pues le traes que dando un poquito más de prioridad. Sí, hay en la Cámara de Comercio, no sé si te has contactado, hay una parte de jóvenes, pues que están ahí de jóvenes emprendedores, también por parte de la Cámara de Comercio, deberías de considerarlo, échales un funazo, ellos también por ahí traen proyectos chidos y ya traen como avanzado un proyecto, entonces a lo mejor te podrías por ahí guiarte con ellos, jalan, en este sentido pues jalan con el municipio y están comprometidos también por un proyecto de emprendimiento, entonces a lo mejor te podrías hacer lo ideal, considerarlo. Sí, de hecho sí, como yo ya estaba en este tema, como ya soy nuevo productor de Chile, ya he buscado sus apoyos, y conozco una persona de ahí, tuve ya un contacto con León Cedillo, se llama el POSCO, está ahí en Cámara de Comercio, donde está la gran plaza hacia delantito, nada más, pues sí, voy a buscar ese tema de los jóvenes. Hay una Cámara de Comercio exclusiva aquí en Tonalá, de jóvenes, esa es la que... por ahí sí puedes buscar el contacto, ellos ya traen como un proyecto más allá, entonces a lo mejor podrían ir ahí a apoyarte, empatarlo y... Sí, porque está más aterrizado. No sé si las puedas seguirán un poquito más... Déjame te bajar o te pasen un contacto, déjame estar el contacto del presidente de la Cámara de Comercio de Jóvenes para que le digas si por ahí puedan trabajar en conjunto. Bueno, sí, pues también para su maría, a lo mejor si es por nuestro lado o por el de ellos, pues ya somos más fuerza. Sí, pues bueno, continuamos. Comunica, regidoras, el tiempo del orden del día, ¿es informo de correspondencia de todos los recibidos? Compañera regidora, les informo que no hemos recibido correspondencia ni turnos a esta conozca. La noticia, perdón. Sí, el siguiente punto del orden del día, ¿sería asuntos valios? No sé si alguna de ustedes tenga alguno asuntos valios. Solamente, la verdad, la semana pasé ahí con la mujer de la oficina para encargar un... Ah, no, no sé si pudieron ver algo, no sé si lo dirigíamos, pero no suprimos a quién iba como dirigido, ¿cómo estaba el llamado? Como dirigido al presidente, a servicios públicos, seguridad pública, y turismo. Y no estaba dirigido, entonces sería cuestión de... De revisarlo. De revisarlo, pero ahí está la... Casi que les decía, como ponemos el pechito, ¿no? Que más bien investigar qué están haciendo, qué van a apoyarlos, porque lo que están pidiendo... Ah, sí, porque venía ahí específicamente que lo que se pedía era el apoyo económico. Entonces, por lo regular, cuando han llegado así con nosotros, pues son temas que una se le ayudara por venta, entonces... Y no era cualquier cosa lo que se pedía. Por eso yo le decía a Roger, bueno, no... Las personas no han llegado aquí con nosotros, y creo que estaría muy complicado yo decir en ese momento, sí, no, échame a la vayas, pero oportunamente es que no va a ser, no va a ser bien. Llegaría a ti. No sé si llegaría por ti. Llegarán ahí conmigo, o no, sí, y como habla en la parte también de que quieren hacer como un tipo de triatlón, o algo así, o sea, sí, por ti lo veo. Este, y que bueno, probablemente en algún momento caería a la comisión, pero igual en el estadio pues igual nos esperamos a ver si... Ah, sí, de hecho sí esperaba que a lo mejor, o esperaría que llegara por el tema del triatlón, porque caeríamos en lo que le decía a Roger, caeríamos en lo que se tiene que agendar con tiempo porque es un triatlón, a ver si es cierto. Entonces sí lo vi yo como complicado por el tema de, pues de lo que nos han explicado ya, que de hecho era lo que también les quería comentar a los otros varios, la idea era que sacáramos ahora el dictamen ya de la carrera, pero no recibimos la información de Manuel, por más de que le estuve, insiste. Todavía ayer nos preguntaban, este, oye, pero ¿qué teníamos que mandar? y yo. Es únicamente, es únicamente, pero para mí también. Sí, o sea, justo lo que nos compartieron aquí era que lo hicieran en un documento, este, inclusive le mandé el oficio, después de que pasó la sesión, le hice llegar un oficio a Manuel de que nos mandara la información. Ah, traíse el oficio, ¿verdad? Este, y no hemos tenido la respuesta de ese dictamen, que pues estaba, este, súper sencillo, con que habrá memoria nos ayudara, pero bueno, en cuanto lo tengamos, que Roger nos ayude, perdón, a trabajar en el dictamen, para estarlo subiendo, pues ya, ahora sí que la siguiente sesión, porque era mi apuración, pues que ya quedara ese tema, porque no me gusta tener temas pendientes aquí a todo lado, pero, este, pues bueno, les estaríamos avisando, si nos llega el tema que me comentaba, de que era ese, y pues ahora sí que, en cuanto esté el dictamen, se nos ayude. Ok. Último, si te pones, por favor. Como se dice, que ya la presenta, me gusta, si el punto número 7, del orden del día, es fecha y hora de la próxima sesión, de comisión y profesora de la vida. Para dar cumplimiento, el último punto establecido en el orden del día, de no tener inconvenientes, se deja cita abierta para la próxima sesión, no habiendo más asuntos a tratar, y agradeciendo la presencia de Martín, por parte de Indajo, y de la presencia de todas ustedes, que ya la entidad, se da por concluida la presente sesión de trabajo, de la comisión de inicio de atención a la juventud y deporte, siendo las 11 horas con 28 minutos de 14 del mayo del presente año. Buen día y muchas gracias. Gracias.